Y ahí tenemos un primer premio de presentación con una fantasía que se llama Machucam. Otra agrupación musical de inspiración y raíces sudamericanas. En este caso el disfraz de los hombres azules, porque ya yo no tengo otra forma de identificarlo. ¿Por qué? Porque son tantas las agrupaciones musicales y siempre inspiradas con el tema metación. Son los gavilanes, me parece, hombres azules gavilanes. Primer premio de interpretación, primer premio de presentación y no de presentación como había dicho en primer lugar. Más importante para ellos es la interpretación. Como decimos, todas las agrupaciones y grupos y murgas del carnaval prefieren siempre el premio de interpretación porque ese es el premio a sus cualidades vocales y musicales. Hay que decir que en este caso el director de estos gavilanes, que son los pioneros de este tipo de agrupaciones musicales con 10 años de participación en el carnaval, el director, como digo, es Julio Moreno Padrón, que es un ex componente del conocidísimo por todos Mariachi Tagoro. El señor sabe de música y mucha y mucho de música sudamericana especialmente. Como decíamos, usen una fantasía michoacán. También el diseñador Luis Dávila. Aquí está de nuevo Gavilanes para cantar en nuestros carnavales con ilusión. Alegamos la fiesta para gozar de nuestro carnaval. ¡Alegramos la fiesta para gozar de nuestro carnaval. ¡Gracias!